Es muy importante, como te digo, el club te ayuda a prepararte no solo dentro del fútbol, sino en la vida. Entonces, yo creo que una cosa te lleva a la otra. Entonces, se agradece, se agradece la preparación. Yo creo que dentro de la cancha y fuera de la cancha se ve quién ha sido jugador de Santos. Entonces, es algo que se agradece. Entonces, desde que soy pequeño, en pláticas, en seminarios, sobre todo crecimiento personal, futbolístico, en los viajes internacionales que teníamos, en los juveniles. Yo creo que todo eso te da fogueo y te da otra perspectiva de la vida y del mundo. Sin duda, yo creo que es también que me ha tocado estar en selección y compartir desde chico con diferentes jóvenes de mi edad que están en otros clubes. Entonces, yo creo que Santos es único y la gente que llega al vestidor de primera división o a las instalaciones saben que están llegando a un club distinto a todo lo que es aquí en México. Muy bien, vienen muy preparadas. Yo creo que se viene trabajando bien en fuerzas básicas y donde se está viendo es en los mundiales juveniles. Cada vez se ven más jugadores de Santos cuando antes se veían o ninguno o muy pocos. Entonces, yo creo que desde ahí te vas dando cuenta. Y ahora en la Copa que tienen la regla de menor y que tienen que jugar menores, bueno, se están mostrando y tomando las oportunidades como se merecen.